A E I I I I I O U ¡Bravo el bebé! ¡Bravo el bebé! Otra vez, otra vez A E I I I O E O U Otra vez, ¡Bravo el bebé! ¡Bravo el bebé! Otra vez, otra vez A Eric A A A E B I I I O O O O I O U U U A E I O U El burrito sabe más que tú Otra vez, otra vez, otra vez Eric U U No, 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 no. Uy, uy, uy. 1 2 3 3 3 N Eric, 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 Eric. Eric, mira, mira, mira. 1 Pica Pica Otra vez, otra vez Uno Dos ¡Sí!